Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Silvia Ceperac y estoy a cargo de la Oficina Comercial del Perú en Chile. El objetivo de esta presentación es mencionarles las principales características del mercado chileno para hacer negocios con Chile, las principales oportunidades presentes por sector y cómo lo podemos ayudar como Oficina Comercial del Mincetur, que trabaja en coordinación con PROM Perú y con la Embajada del Perú. Por favor, la primera lámina. En la primera lámina, ustedes pueden apreciar un cuadro general de lo que importa Chile del Perú y del mundo durante el 2015. Brevemente, ahí podrán apreciar cómo Chile importó del mundo cerca de 56 mil millones, de los cuales nosotros le hemos exportado cerca de mil millones, siendo el rubro no tradicional, el rubro en el que está comprometido PROM Perú y todas las agencias, de 636 millones. A pesar de la desaceleración, crecimos un 1% y los sectores más dinámicos fueron alimentos, minería no metálica, el sector químico, calzado y joyería. En la siguiente lámina vamos directo al sector alimentos. Estamos en la segunda lámina, Ana. Sector alimentos. El mercado de alimentos peruanos creció 16% en el 2015 respecto al 2014. ¿Cómo se hacen los negocios? En productos procesados predominan los negocios de los exportadores peruanos que venden a través de marcas blancas. Es decir, las marcas propias que comercializan los supermercados o las cadenas de distribuidores e importadores son comercializadas con las marcas de los distribuidores chilenos. Generalmente se trabaja en productos como conservas de hortalizas y frutas, productos congelados, galletas saladas y dulces y pastas, entre otros productos. Hay alimentos que por supuesto ingresan con marca propia y generalmente son aquellos que ya son reconocidos tanto por el supermercado como por las cadenas como por el consumidor chileno. Estos son generalmente las salsas, los condimentos, el snack, el pisco, los cuales son comercializados tanto en los supermercados como en los distribuidores que venden en un mercado que se llama La Vega Central donde hay mil... Hola, ¿se cortó? Sentí un ruido. En el tema de productos frescos, en la siguiente lámina, Ana, existen protocolos fitosanitarios y casi no hay barreras de acceso para la gran mayoría de alimentos frescos que exporta el Perú al mercado chileno. Hay algunas exigencias en cuanto a habilitar plantas, por ejemplo en tomates, pero en general ustedes pueden entrar a la página del SAC, que es el equivalente a Ensenasa, o pedirnos a nosotros y ahí se les puede dar el requerimiento del mercado. En oportunidades podemos mencionarles que en alimentos hay posibilidades para productos saludables. Hay que tener en cuenta que hay toda una tendencia de alimentos saludables. En Chile, a partir del primero de junio de este año, entra en vigencia una nueva ley del rotulado. Vamos a hacer una charla con PROMPERÚ y otras con gremios para explicarles este tema. Todos los productos que tengan un alto contenido de sodio, de azúcares y un porcentaje mayor al permitido de grasas trans, van a tener un rótulo negro de más o menos 3 por 3 centímetros o en promedio, y si el producto es más chico, igual una etiqueta negra, donde va a decir alto en sodio, alto en azúcar, alto en grasas. Entonces, toda esta tendencia de comida saludable hay que adaptarse para evitar tener ese rotulado y si no se puede cambiar la composición, digamos, tenerlo en cuenta que así tendrán que venderse los productos. Aún hay espacio para alimentos relacionados con la gastronomía peruana y hay posibilidades para productos deshidratados y tropicales. Y en el marco de la Alianza, también para alimentos que comprometen la oferta chilena hacia terceros mercados. Un dato importante es que se puede ingresar mejor al mercado chileno si la empresa peruana ya le vende al supermercado chileno en el Perú, llámese, digamos, TOTUS o WON, que es del grupo Sencosud, porque ellos nos mencionan que cuando pedimos citas para este tipo de empresas que ya venden a los supermercados peruanos, estos negocios ya están calificados, son conocidos por ellos, y es mucho más fácil prepararles una agenda de negocios. En la siguiente lámina del sector textil, podemos mencionarles que el algodón peruano y la fibra de alpaca son muy reconocidos en el mercado de prendas de vestir en Chile, aunque señalar que el mercado de la moda está manejado en Chile por más del 75% por prendas de origen chino. El retail comercializa estas prendas de marcas representadas y promocionadas por ellos, que las mandan fabricar directamente ellos a China, y en ese segmento predomina el factor precio. Ahora, nosotros, ante esta realidad, ¿cómo entramos? Nosotros entramos en el mercado de reposición, ¿no? Porque nuestros productos tienen buena calidad, precios competitivos, tenemos los volúmenes flexibles, y podemos cubrir esas oportunidades del mercado de reposición, aprovechando que estamos a cuatro días por barco, un día en avión, y tenemos oportunidad de entrega. Mientras que de China, si bien ellos hacen pedidos más grandes, es un mes para que les hagan, un mes y medio, y un mes para que llegue, entonces estamos hablando de dos meses y medio, versus nosotros, que podemos entrar en ese nicho con tres o cuatro semanas. Entonces, ahí hay una oportunidad que se está trabajando. Luego, entre las prendas más reconocidas están la ropa de bebé, ¿no? Así como las camisas, los test cheers, la ropa deportiva, y otras prendas donde piden algodón y mezclas. También hay una tendencia al consumo de prendas de algodón orgánico, o que tenga certificaciones de comercio sostenible. Esos son nuestros segmentos de mercado. Y en esa posibilidad es que se han internacionalizado marcas de alpaca, de prendas muy finas, de cuna, de antara, de sol alpaca, prendas de cuero de Renzo Costa, joyería de Hilaria, que para poder entrar directamente al mercado siendo marcas reconocidas, tienen tiendas en los diversos centros comerciales y están presentes en Chile. En la siguiente lámina podemos apreciar que en el sector manufacturas, Chile es un país con condiciones muy reguladas y formales para hacer negocios. Eso quiere decir que cualquier rubro de manufacturas, nosotros tenemos que tener en claro toda la formalidad para hacer los negocios. Los chilenos son muy racionales, muy buenos negociadores, tienen acuerdos con todo el mundo, por lo tanto son muy buenos negociadores, y hay que venir preparados para una buena negociación. Y tenemos la novedad en el marco de la Alianza del Pacífico, que la acumulación de origen ya se va a dar a partir de fines de abril o mayo, y esto genera una serie de oportunidades de negocios y la posibilidad de trabajar mediante Alianzas y Young Ventures. No solamente tenemos que pensar en vender, sino ya en trabajar con una visión de mediano plazo, de trabajar con Alianzas, Young Ventures, entre los mercados de la Alianza o hacia terceros mercados. Las empresas peruanas de manufacturas que exportan ya a Chile, exportan directa o indirectamente, indirectamente, con contratos de obra y servicios, directamente importadores o distribuidores, y también se han internacionalizado varias de ellas, constituyendo filiales vía adquisiciones, haciendo Young Ventures o formando nuevas empresas. A los proveedores de la minería especialmente se les recomienda que se instalen en el mercado chileno, porque ello facilita el contacto, la distribución y una entrega de manera permanente, porque las operaciones mineras o de construcción no paran, entonces se requiere una presencia y un soporte técnico de la empresa que ofrece principalmente servicios y bienes también, que estén siempre prontos a solucionar el tema. Y sobre todo en un mercado tan competitivo y con una desaceleración donde hay una negociación muy intensa en precios, oportunidad y entrega. ¿Cómo los podemos ayudar? Por ejemplo, en el sector manufacturas, aquellos que no tienen experiencia exportadora, de todas maneras tienen que pasar por la ruta exportadora con PROM Perú, porque eso les da una visión de negocios mucho más preparada para negociar más técnicamente. Y participar en las diferentes actividades que organiza PROM Perú, donde con el apoyo de esta oficina, contactamos en Chile a la contraparte adecuada según el tamaño de la empresa. Tenemos plataformas comerciales como Expomin 2016, Exponor 2017, va a haber una misión tecnológica y comercial para proveedores de la minería, misiones de envases. Tenemos la macro rueda de la Alianza del Pacífico, que va a ser en junio, donde esperamos que varios de ustedes participen. Y cuando ustedes deseen visitar el mercado, nos avisan con un mes antes y nosotros les hacemos una agenda de negocios. Otra oportunidad interesante es que PROM Perú Manufacturas también tiene un boletín mensual que les estamos enviando con las licitaciones públicas del Estado chileno. No es complicado vender al Estado chileno. Solamente tienen que regularizar sus papeles, legalizarlos, visarlos, inscribirse en Chile Compra y ahí pueden participar. Y ya una vez que venden, luego posteriormente buscar un representante, un distribuidor, pero el Estado chileno a través de Chile Compra es muy transparente en todas las licitaciones del Estado. En la siguiente lámina, en el sector servicios, que es una prioridad del plan exportador, de MISETUR y PROM Perú, también organizamos misiones comerciales. Ahí está el señor David Ederi como gerente de este sector. Vamos a trabajar con ellos también en un centro de negocios, con un gestor comercial para impulsar la venta al sector servicios. Y también, indudablemente, cuando dispongan, digamos, luego de coordinar con David, pueden hacer una visita de negocios y les podemos hacer una agenda. Y también, a través de David, vamos a distribuir un boletín con inteligencia de negocios para identificar las oportunidades que existen en el mercado de servicios. Igualmente, pueden participar en las licitaciones. En la siguiente lámina, en el sector alimentos, igual, ruta exportadora, de todas maneras, para aquellos que aún no exportan, agendas personalizadas, y tenemos plataformas comerciales como la Macrora de la Alianza del Pacífico, que va a ser el 22 y 23 de junio. Tenemos una feria, Espacio Food and Service, que es en septiembre, donde pueden participar aquellos que están relacionados con el sector de hoteles, restaurantes. La Feria de Mercado Paula Gourmet, que también es una feria especializada para productos de nicho. Misiones que preparan los principales gremios. ADEX viene siempre en una misión anual. También llevamos compradores chilenos a las plataformas como Espo Alimentaria y a los diversos encuentros regionales, Norte Exporta, Sur Exporta, encuentros internacionales, Centro Exporta, que organiza PromPeru. En el sector moda, igualmente, podemos apoyarlos con agendas cuando ustedes vengan a Chile, y tenemos plataformas comerciales como la Feria Expo Bebé en mayo, la Feria Ropero Paula en mayo, que este año no vamos a participar, pero les podemos alcanzar las facilidades para quienes desean participar. Y las misiones que también organizan los gremios. El año 2015 tuvimos tres misiones, una que organizó ADEX, otra que hicimos con la OCR Gamarra, donde vinieron 12 empresarios de Gamarra, y otra con la OCR del Mincetur de Tacna, donde también vinieron seis productores, exportadores de ropa deportiva y uniformes. Bueno, brevemente, eso es lo que les quería expresar. En la última lámina está el mail de osecsantiago arroba mincetur.gov.pe. Las oportunidades existen, hay que prepararse para ello con la ayuda de PromPeru, y en la oficina comercial estamos dispuestos a ayudarlos. Muchas gracias.